hola qué tal amigos cómo estáis ya me conocéis yo soy gabriel experto en producto en los concesionarios mercedes benz vegar en el charuela y torrevieja y hoy como todas las semanas os venimos a traer las noticias del mundo mercedes benz que esta semana son muy interesantes así que sin nada más que añadir empezamos una de las noticias más interesantes es que mercedes benz ha podido legalizar un sistema de conducción autónoma de nivel 3 esto significa que el vehículo auto gestiona toda la conducción sin necesidad de que el usuario haga absolutamente nada pudiendo gestionar otras variantes del propio vehículo este sistema denominado drive pilot estará disponible en el nuevo clase s a partir de 2022 y funcionará hasta un rango de 60 km por hora como segunda noticia haceros saber que mercedes benz siempre está en el mundo de la moda y es por eso que han realizado una colaboración amg y la marca de moda italiana santoni para realizar un set de tres maletas concretamente para el nuevo sl las cuales estarán disponibles en varios colores de cuero como tercera noticia haceros saber que el mercedes benz presentará un nuevo prototipo el 3 de enero de 2022 este se denomina equ xx y es el prototipo más aerodinámico producido o fabricado hasta la fecha ya que mercedes benz intenta liderar el sector eléctrico a través de una aerodinámica podríamos decir casi perfecta bueno amigos y éstas han sido las noticias de la semana la verdad que muy interesantes recuerda si estás interesado en algún vehículo de nuestra marca no dudes en visitarnos en nuestros concesionarios pegar o en nuestra página web mercedes-vegar.es también puedes contactar con nosotros a través del teléfono de ventas que dejamos aquí yo soy gabriel experto en producto y nos vemos la semana que viene hasta luego